hola hola qué tal cómo están todos qué gusto saludarlos estamos aquí nuevamente con un vídeo más y espero que me acompañen y sea de su agrado por favor les hago la invitación que me acompañen hasta el final vamos a elaborar en un terrario muy especial aquí está bueno para cortar un poquito el tiempo ya me he adelantado ya poniendo ya los 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 instrumentos necesarios que necesita el terrario esto está hecho a base de suculentas este es el arbolito de la plantita de jade y aquí tenemos bueno pues ya ahora vamos a darle el último toquecito no para terminar con la decoración y poder pues eso ver cómo va a quedar aquí hay estas piedritas que se compra en los lugares de las de las plantas para poder colocar la aves vamos a ponerle por aquí para darle hay un toquecito no vamos ahí vamos a darle así luego esto pues lo vamos a retirar no hay ningún problema vamos a ponerle por acá también un poquito se me dificulta un poco esto aquí lo vamos a vamos a sacar de esta fundita eso es vamos a retirarlo aquí muy bien me viene muy bien así eso es entonces tengo mayor facilidad para poder esto aquí entonces los espacios que nos quedan vacíos son para darle pues así un poquito y a darle un toquecito no bueno de lo que va cayendo por ahí no se preocupen porque ya lo vamos a retirar vamos a girar vamos a girar esto es para darle un poquito de que nos están haciendo falta como ven van quedando ahí espacios que ya los vamos a retirar es importante nos ayudamos con este soplecito para poder ir retirando lo que pues han caído en las hojitas ya eso es vamos retirando con este soplecito y vamos dándole la forma que necesitamos qué les parece cómo va quedando hasta ahí les gusta bueno y ahora pues ya hemos terminado le giramos vamos a darle el riego para que vean como les he dicho es una vez cada ocho o quince días nada más le hacemos así en cada plantita le regamos así no le he hecho unas tres jeringuillas que es suficiente para poder aquí le vamos a girar un poquito más aquí al arbolito de jade para que tenga su hidratación porque siempre las plantitas con el trasplante se llegan a estresar un poquito pues de pasito le echamos ahí eso bueno ahí creo que ha quedado hidratado y estamos pues ya hemos terminado nuestro terrario especial estoy aquí por ponerle pues aquí está esta vasijita que creo que si va a quedar bien voy a ayudarme un poquito a moverle para colocarla por aquí a ver eso vamos a ver vamos a ver creo que sí ha quedado bien voy a darle la vuelta para muy bien o sea como el árbol está grande yo creo que ya está también muy bien o sea situada aquí ahí qué les parece sí les parece bien bueno si les parece bien coméntenme en los comentarios vale ya bueno pues ahí vamos a ver cómo ha quedado el terrario este es un terrario pues muy especial miren ahora ya es también un detalle muy especial que hay que tener en cuenta por favor no no encharcar los terrarios no solamente cada ocho o quince días y cuando yo me di te voy a poner de aquí alcohol en esta servilleta para darle ya el toque final de retirar y limpiar también el acuario el terrario ya ustedes entonces ahí terminamos y como podemos apreciar miren aquí tenemos este es el primer terrario que yo elabore aquí tenemos el segundo y el tercero bueno aprovecharé aquí que ya que estamos aquí esto para darle mantenimiento que les parece miren hay que retirarle estas hojitas secas que vemos aquí bien esto hay que retirar porque esto pues les hace les les daña a les daña a las plantitas igual creo que ya no hay no alguna otra hojita por ahí no no hay le estoy dando el mantenimiento siempre y entonces ahora lo que procederemos es a darles un riego siempre se les pone aquí miren en la piedrita le pongo mucho así pero para que le vaya a cada plantita si eso miren es una jeringuilla yo le pongo tres no es de acuerdo a lo que necesitemos entonces ahí ven ustedes que se va hidratando las plantitas y no sufren de encharcamiento no aprovechamos también y regamos aquí porque le he puesto aquí unas nuevas suculentas y regamos de pasito y hay que hacer así las cosas de pasito de así no echar en sus hojitas ni en la planta directamente como ustedes pueden ver así de preferencia en las piedritas no así y entonces ahí tenemos ya una hidratación para nuestros cactus estos tipos también son cactus y suculentas bueno vamos aquí adelante también aprovechando este también es uno de los primeros que yo elabore y está hermoso ya mismo me va a dar floración este es a base de cactus como lo pueden ver aquí no bien aquí también tenemos otro que vamos a aprovechar y darle el riego no aquí tenemos esto también recordarán ustedes son de los primeros la forma es esto cogen una jeringuilla y aquí les echamos así siempre de hacia atrás para adelante bueno aquí también veo una hojita seca es muy importante espero no tapar ya vamos a retirarla por aquí esto porque esto luego le va a caer hongos bueno así se retira las hojitas con estas pinzitas aquí tenemos también este pequeñín miren está muy bien están ah bueno aquí hay una hojita la vamos a aprovechar y retirarla esto no hay que dejarlo mire porque esto luego le cae hongos bien hemos retirado y hemos pues diríamos terminado ya este terrario especial que les quería compartir bueno si les ha gustado y les ha interesado por favor me regalan un me gusta algún comentario se agradece como ustedes ven yo respondo a todos los comentarios muchas gracias que mi dios me los bendiga se me cuidan mucho y por favor les hago una invitación para que se suscriban a las nuevas personas que están ahí viendo que no se han animado todavía suscribirse haganlo por favor que vamos a tener muchas novedades de aquí en adelante vale bueno también por hacerles pues una sugerencia si ustedes les ha gustado y ven que esto les ayuda por favor compartan con sus amigos con sus familiares de acuerdo bueno de aquí pues hasta el próximo vídeo que pienso será también de sorpresa para ustedes y